Bueno pues nosotros siguiendo el trajinar de la vida es miércoles 23 de septiembre, me vine con los chaveños, venimos a ver un milagro de Dios, un jovencito que cuando venimos estaba postrado en su cama, él se chocó en su motocicleta con una rastra creo, gracias al apoyo de todos ustedes paisanos, el jovencito puede caminar, gracias a Dios. Esta es la vía, cuantos no caminaron por esta vía, cuantas mujeres no caminaron, y hoy también caminaron, ya se casaron, saludos a todos los chaveños que nos siguen nuestras transmisiones desde las distintas entidades de la república mexicana como de la unión americana, a toda la gente que me sigue de España, de Chile, Venezuela, Brasil, Portugal, Perú, Guatemala, Argentina, gracias. Estamos recorriendo el municipio de Zainalto, Zacatecas, México, aquí está el salón en Giralde, donde todos se juntan, gritan y no llegan a ningún arreglo, es la neta, es la neta, aquí estamos. Puro chaveño, ahí está la iglesia, ahí está la gente en la iglesia, aquí la costumbre es que día a día viene una gente y cuidan, limpian aquí la iglesia. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gobiérnense. Oiga, ¿qué santo se festeja aquí? Venga, para no gritarnos. ¿Qué santo se festeja? La Virgen del Refugio. La Virgen de... ¿Qué ovole? ¡Ahí voy! La Virgen del Refugio. El 4 de... Ah, el 4 de julio, la Virgen del Refugio. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Socorro Gómez. Doña Socorro Gómez. Salude allá a la gente en Estados Unidos. Ah, pues aquí te mandamos muchos saludos y aquí te prendo. ¡Puro chaveño! ¡Puro chaveño! ¡Ay! Deje, voy con Uriel, ¿eh? Vaya. Gracias. Ahorita vengo, vamos a ver la iglesia. Ahí está, mire. Adiós, por la que se tapa con el niño, no con tunas, no con chaveñas. ¿Cómo anda el señor? Anda enojadón, ¿qué trae, hijo? ¿Cómo anda? Estamos bien. ¡Ah, eso me da para arriba! ¡Gobiernes, sí! ¡Gobiernes! ¡Chaveñotes, digo! ¡Chaveños! ¡Saluda, saluda allá a la raza! Un saludo para todos los chaveños. ¿Por qué chaveños? ¿Por qué chaveños? Porque hay puras puras chaveñas. ¿Y no tienen ahorita nada, que me den algo? Sí, unas ahorita no, pero están unos nopales. ¡Ave María purísima! No, con el gusto de saludarlos, ¿de qué vamos acá con Uriel? Ahí le doy vuelta. Ahí está. ¡Puro chaveño, viejón! Vamos acá con Uriel. Mire, aquí el modo de transporte. Agárrense bien, señora. Agárrense bien, que me la dejan en el camino. Con Uriel. ¡Ay, María purísima! ¿Pero por dónde me voy, oiga? Ya no sé ni por dónde. Ya me he perdido. Oiga, ¿para con Uriel por dónde me voy? ¿Para dónde? Con Uriel, ya me perdí. ¿Para dónde, por dónde? ¿Con Uriel? Uriel. Váyase derecha y luego se va a toda la calle. Así. Y subí así, no luego. La segunda calle. Mande saludos para Estados Unidos, que hala bien, mija. Mande saludos. ¡Gobiérnese! Ya le ganó el rancho. ¡Ándele, mire qué bonita casa! ¡Mire los rosales! ¡Qué bonito! ¡Vámonos, venga! Se lo invito con Uriel. Es un milagro de Dios. Es un milagro. Estoy en Zainalto, Zacatecas. Estoy con los chaveños. ¡Ay, qué bonito! Bendito sea Dios, fíjese. Cuando Dios dice, se logra, se logra. Y aunque los médicos luego digan que no. Porque quien tiene la última palabra es el Todopoderoso. Rey de Reyes. Señor de Señores. Médico de Médicos. Él. Él tiene la última palabra. Y qué mejor, que la oración es más fuerte que cualquier cosa. Es más fuerte que cualquier cosa. Por aquí vengo. Pero ya por aquí voy. Déjale, pregunte a esta... A esta dama. Señorita. Oiga. Uriel, ¿pa' dónde? ¿Pa' dónde me voy, mire? ¿Perdón? Con Uriel. Ay, no, ya no soy de aquí. ¿De dónde es? De sombrerete. No es cierto, de ella no es usted. No la conozco. Ay, sí, sí soy ella. ¡Gobiérnese! Adiós. Ay, de sombrerete, ¿no es cierto? No la tengo registrada ya. No la tengo registrada, paisanos. Ay, Dios mío. ¿Cómo quieren hacerse un sombrerete? Y uno con el pesar. Pues yo me voy por aquí, me vale. Ya no. Mire, ya me perdí. Me voy por acá. Y esto, paisanos, lo hacemos por toda la gente que apoyaron. Y aquí venimos. Ave María Santísima, sin pecado original concebido. Ay, con esto se me van a salir las chichis de los estos. A ver, si era por aquí. Sí, sí, sí. Tal vez acá sea verde. Ahí está, mire. Este es Uriel. Este es, este es. ¿Qué onda, John? ¿Qué? ¿Uriel? ¿Eh? ¿Tú eres, Uriel? Así mero. Así mero. ¿Cómo anda? Bien, bien. Vengo a verte. Ah, ya tiene un año. ¿Ya tiene un año? Sí. Pues yo vengo a verte. Bueno, pues qué. Ah, sí, pero ya tiene un año. Ya, ya andas bien. Sí. Ya andamos. ¿A dónde caminas? Para acá de poco más. Oye, déjame estaciono. Ahora, pues. Ahora, ya está. Vea, mire, mire, paisanos, ya se iba este endino. Ya se iba, ya se iba. Ah, qué emociono, oiga. Ahora, se sacan las llaves, se me quita el cinto. Deje. Ay, Dios, ya quebré creo que el vidrio. ¿Qué ibas ya? Ya. Fíjate nomás que, que cómo te vine a encontrar, viejo. De pura casualidad. ¿De pura casualidad? Ahora, ¿le dónde está tu mamá? Aquí está adentro. Aquí está adentro. Y lo, vea, paisanos, ahí lo tiene. Es un milagro, hombre. Vénganse pa' acá afuera. Porque no quepo en las puertitas chiquitas. No quepo. Las puertas también chiquitas. Estoy bien tripón, viejo. ¿Cómo está? Aquí vengo. Buenos días. Buenos días. No me esperaban, ¿verdad? Así soy yo, eh. Así soy yo. Así soy yo. Así es que sí, mire. Ya estás, ya estás bien, hon. Aquí tiene, nomás te quedó tú, aquí donde metí en la zona, aquí. Ahí que, ¿qué te quedó bien? Aquí, ¿qué te, qué te, que ahí que te ponción en el tubo? Pa' comer, ¿verdad? Sí. Acá, pues, para respirar. Acá, mire, paisas. Mire, vea todas sus, sus, las cirugías. Aquí, creo, para respirar. Acá no se ve. Pero ya te sientes bien. Ya. Eso. No, no, pues, de caso. Y ya, ya, ya hasta tienes novia. Ah. ¿No? No. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Al rato, mi Uriel. Ojalá. Oh, ma, no, no, no. Dios te va a dar todo, viejón. Sí. Ma, pues, y ya te dejó vivir. Sí, pero nomás eso yo creo. Es lo mejor ahorita la vida. Sí. ¿Cuántos años tienes? 17. 17. ¿Cómo fue tu accidente? ¿Te acuerdas? Pues, yo, que iba a, a todo, y que, y que no llevaba luces, y que el otro ahí traba reflejos de la riga. ¿Con qué chocaste? Con una máquina. ¿Con? Eh, rigol. ¿Con una máquina? ¿De esas grandototas? Sí. ¿Y de ahí ya no supiste? No. ¿Hasta cuándo volviste a saber de ti? No, pues. ¿Cuánto tiempo pasó? Unos, tres. Cinco meses malo. ¿Sin saber de ti? No. ¿O más, no? No, no sé exactamente cuánto. ¿De qué número calzas, dijo? Yo, seis y medio y siete. ¿Seis y medio? Sí. ¿Pero no utilizas zapatos? Sí. ¿Por qué yo estaba trabajando? Se me hace que tengo unos zapatos, deja veo. A ver. Deja veo, bueno. Deja veo, viejon, bueno, pues. El chago trae de todo, ¿eh? Sí. Ma. A ver. Ahí te va, viejon, una despensa. Vámonos. Órale. Ahí le va, viejon. Órale. Ahí le va, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ahí tengo esa despencita. Muchas gracias. ¿Eh? Deja, a ver, zapatos. ¿De cuál? Seis y medio y siete. Seis y medio. Ay, encima, madre. Muy acomodado. A ver, a ver, venga, señora, búsquenle aquí unos zapatos. ¿Tú bien? A ver, Uriel. Seis, seis y... Órale, Uriel. Órale, viejon. Ah, bueno. Esa caja no, pues ahí la voy a tirar, tenga. Seis y medio, siete, ¿eh? Sí. Órale. Mira. Indio, indio. No sé qué sean estos, viejon. ¿Estos de qué son? A ver, viejon, pues véale usted, que usted qué sabe. Yo no sé ni mangas. Seis. ¿Seis? ¿Eres seis y medio o siete? Seis y medio. Ay, en la no. Te voy a quedar mal, viejon. Sí. ¿Sí, da? A ver, están cremillas. Aquellos, se me voy a hacer que están más grandes, ¿no? Estos. ¿Qué raza? Dijo, ¿qué raza son? ¿Qué medidas? ¿Qué medidas son, mi Uriel? Ahí tiene, viejon. Cinco y medio. No, ya valimos. Chamoy. No, pues no eran pa' ti, viejon. No eran pa' ti, ¿verdad? No. Ni modo, ni modo. Bueno, pues, otra vez era, señora, ya está contenta. Ya la veo sonriente. Bien, hijo. Me da mucho que haya regresado a nuestra casa. Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó. Nos hacía mucha falta que volviera. De hecho, yo le mandé un mensaje para que regresara. ¿Yo? Desde que empezó a orirla a caminar. Ándele. Pero no. Hazte pa' acá, viejon. ¿Queda con tu mamá? Pues no, nunca no. ¿Nunca contesté? Nunca contestó. Y después me dijo mi esposo que se lo había encontrado en Frenillo. Eh, ya me lo tope. Sí. Allá nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos pone que hagamos. Sí. Y qué bueno. Sí, porque si no fuera por todo lo que nos ayudaron por su medio, a lo mejor no nos tuviera aquí con nosotros. Ahí está. Contentota. ¿Existen o no existen los milagros? Sí. Muriel es un milagro. Después de haberlo grabado en esa cama, sin moverme un dedo, ahora de pie, mi niño caminando. Le falta todavía. Todavía va a terapia. ¿Todavía está haciendo terapia? Sí, todavía. Pero ya está, ya habla mejor. Ya habla un poco mejor. Ya está. Ya camina un poco mejor. Y empieza a correr. Tiene muchos ejercicios y tiene, pues, algunos medicamentos que le ha dejado el muchacho de Río Grande. Pero, pues, ahí la lleva. Gracias a Dios. ¿A qué, a qué santo se lo encomendaba a usted? A todos. A todos. A todos tenemos pendiente una visita con la Virgen de Guadalupe a México, pero por lo de la pandemia no hemos podido ir. Se lo prometió a la Virgen de Guadalupe, ¿qué le dijo usted? ¿Qué le pedía? Pues, que no lo dejara, que no se lo llevara. Mucha gente nos apoyó y nos ayudó. Y estuvo con nosotros. La que estuvo por poco tiempo, pues, también se lo agradecemos mucho. ¿Cuánto tiempo tuvo él sin saber del... Él decía ahorita que cinco meses. Sí, pues, sin saber nada, sin moverse como cinco meses. ¿Un vegetal? Sí, totalmente. Sí. ¿Hoy ha vuelto la alegría a la casa? Sí. ¿La sonrisa a su boca en usted? ¿Verdad? ¿Verdad ahí? A veces él, yo lo veo como que tiene muchos prejuicios, como que de repente le pierde la fe a la vida. Pero no, aquí estamos. No, hombre, viejón, tú eres... Irán, si neta que no te das cuenta de la magnitud y de la grandeza que tú eres. Sí. ¿Eh? Tú estás bendecido, tú estás tocado por Dios. Natali. ¿Eh? Estás tocado por Dios, mi abuelo. Ven, hija. La verdad. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Mi esposo, él se quedaba sin palabras. ¿Sin palabras? Sin palabras. ¿Cómo están, viejones? Así es que, pues, vea, paisanos. Ahí está la niña que la mirábamos a chiquita cuando la dejaban aquí con su mamá, ¿verdad? Porque usted andaba cuidando acá. Usted es originaria de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y su esposo? También. También. Sí. Pues aquí está, paisanos. Ya vine, ya volví. Yo le llevo esta imagen de lo que es un verdadero milagro de Dios. Y se logró. Sí. Gracias al apoyo de los paisanos. Primeramente de Dios. Sí. Eso no está discusión, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahorita por su mente ya se lo está viendo ya su hijo así. Pues yo le digo a mi esposo, a veces platicamos, y yo le digo a mi esposo que a veces lo veo y no me lo creo. Porque yo a veces... ¿Por qué todo me llores? Pues la fe era, era mucha, pero a la vez se iba en un rato. Yo no me lo imaginaba así. Yo sentía que ya nunca lo iba a volver a ver así. Y él se desespera mucho. Siente que puede hacer las cosas, y a veces no las puede hacer, y se desespera. Nosotros pues tratamos de cuidarlo. A lo mejor somos demasiado sobreprotectores, porque pues la situación en la que estuvo no da para nada. Y aquí hay un chocolate. No, 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 no. Quiere chocolates, quiere chocolates, pero ya está, yo ya lo veo bien. Sí. Y esta mano tiene un problema de espasticidad, y todavía se le nota un poco, pero ya también lleva avanzado eso. Sí, pues cuando uno se quebra una mano, le queda tu vida, pues Dios mío, por eso eres un milagro. En serio que, yo lo digo honestamente, yo cuando lo mire dije, Dios mío, dale fuerza a su familia. Sí. Yo recuerdo esa vez que yo llegué, y lo miré, ahí postrado en la cama, en este cuarto, que llegué, y estaban sus amigos, de la escuela, que le agarraban la mano, le estaban dando un masaje. Sí. No hombre, ese día lo tengo bien grabado en mi mente. Sí. Dije, yo hoy me voy al fresno. Sí, qué bueno. Y mira, iba saliendo, yo se iba debajo, mira, 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 gobiérnate. Gobiérnate. ¿Qué le puedes decir tú ahorita a Dios? ¿Qué le puedes decir tú? No, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Hay palabras? No hay palabras, sí, es cierto. De cuando empezaste a recuperarte, le pedías a Dios, o renegabas de Dios. No, la neta, la neta. La neta. Eso. Porque tú estás dando, dile y nada, nada. Pero, sí, sí lo hace uno inconscientemente, ¿verdad? Así es. Y todavía le falta, pero pues ahí va avanzando. No hombre, esto al pasito. Sí. Está joven. Sí. Él se figura que tal vez ya no va a avanzar, pero de aquí a dos, tres años va a estar como si nada le hubiera pasado. Menos, menos. ¿Cuánto hace que sufrió ese...? Ya en noviembre van a ser dos años. Dos años. Dos años de estar completamente como un vegetal. Mira lo que ha avanzado, dos años. Quiere decir que un año más va a andar más que al cien. ¿Verdad? Ahí lo tienen, paisanos. Ahí lo tienen a Uriel Miro y a su hermanita que también sufrió, sin darse cuenta, también sufrió los embates de que la dejaban solita. ¿Valió la pena todo? Todo valió la pena. Todo valió la pena. Todo valió la pena. Todo valió la pena. Y pues a toda la gente que nos apoyó, a usted por estar aprendiendo de nosotros, muchísimas gracias. A nadie, nadie de las personas que nos ayudó se me olvidó. Todas están en mi corazón y en mi mente. Y a alguien que tenga un problema, de enfermedad, de su forma accidente, de corazón, yo les digo por experiencia, que no pierdan la fe. Dios es muy, muy grande, que no pierdan la fe. Y Uriel es mi ejemplo de eso. Ahí está Uriel. Mi Uriel, bueno pues yo ya me voy viejón. Ya vine a visitarlo. Ya vine a llevar el testimonio de que usted... Oiga nomás, la competencia. Ahí está Uriel. Usted es un milagro de Dios, mi Uriel. No pierda la fe en Dios jamás. Usted pídale a Dios. Y si Dios te dejó, grábate esto en tu mente Uriel. Si Dios te dejó, te dejó con un propósito. Y tienes que ser agradecido con Dios. No renegar. Dios te tiene aquí con un propósito. Y pronto vas a saber cuál es ese propósito de Dios. Porque tú eres... Tú eres uno de los elegidos de Dios. Así es que ahí si le ganas viejón. No se me achicopale porque le voy a dar chamoy. Ahí está Uriel. Bueno, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga, ¿eh? Ahí me saluda mucho a su esposo. Buenas tardes, paisanos. Desde el Fresno de Con los Chaveños para el Mundo.